De regreso con más por supuesto aquí en De Mujer y en la siguiente nota pues yo les quiero contar sobre los beneficios del jengibre, a mi me fascina realmente por ejemplo en la sopita de pollo picarlo, pelarlo primero y picarlo chiquitito a mi me fascina y la verdad es que el jengibre es una raíz con numerosos beneficios usada tradicionalmente por muchas culturas gracias por supuesto a sus propiedades curativas, muchas de ellas son imprescindibles inclusive para el bienestar de la mujer como por ejemplo para dar calor posee propiedades antiinflamatorias, aumenta la libido durante la menopausia previene las náuseas en el embarazo e incluso acelera el metabolismo, así que vamos a saber un poco más sobre el jengibre Sin duda alguna las propiedades curativas del jengibre son muy beneficiosas para la salud para comenzar la lista de los beneficios es que esta raíz nos ayuda a absorber mejor todos los nutrientes esenciales que contienen los alimentos y para las mujeres embarazadas es muy recomendable, sobre todo en los tres primeros meses de gestación no solo se utiliza en la cocina y en la cocina es muy rico en la comida asiática, sino que también tiene propiedades curativas a nivel curativo me sirve mucho por ejemplo para las náuseas, aquellas mamitas que están embarazadas durante los tres primeros meses de embarazo pueden tomar té de jengibre en la mañana y esto va a aliviar los síntomas aquellas personas que salen de una quimioterapia también porque es antivomitivo en el caso de aquellas personas que tienen problemas del corazón ayuda muchísimo a mejorar la circulación El sabor del jengibre es un poco fuerte, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo es la forma de preparación adecuada para no sentir que esto sea tan fuerte para las personas? Lo ideal es que yo pique el jengibre o lo raye, más o menos largo de un trocito, así un trozo como de unos 2-3 centímetros lo rayo tengo listo el limón y canela ¿Solamente en té o también lo podemos poner en la comida? En la comida es delicioso, que hay pollo con jengibre, lo puedes rayar a una ensalada, le va a dar un toque súper rico a la comida Otro de los beneficios más utilizados por las amas de casa son para eliminar la congestión y el dolor de la garganta asociados con gripes y resfríos El jengibre ayuda a mejorar los síntomas de gastritis y úlcera Sin duda alguna, las propiedades curativas que ésta posee son muchas así que no dudes en considerarla como algo más que un condimento ¡Gracias! ¡Gracias!